Bueno, el programa Realojos es un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Entendencia de Río Negro. Conta de 29 viviendas en su primera etapa. Después en la segunda etapa serían 16 más que van a ir a la zona de la feria. Y bueno, este programa lo estamos siguiendo en lo que es el Departamento de Vivienda y el Departamento de Políticas Sociales. Hay un seguimiento, digamos, desde el punto de vista social con las familias. Que vienen de lo que es Villa Tranquila y La Algodanera, dos puntos de la ciudad. Digamos que son dos lugares donde están viviendo estas familias que están en una situación muy difícil, muy complicada en cuanto a hacinamiento y vulnerabilidad. Y bueno, con este desafío que hace la Intendencia de buscar este convenio con el Ministerio para poder alojar esas familias que, repito, están en una situación difícil y acaban de poderse desarrollarse con una vivienda digna y tener los espacios habitables con luz e iluminación acorde a la normativa municipal. Bueno, son 29 viviendas en la primera etapa de viviendas que van de un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios y hasta cuatro dormitorios. Las viviendas se van a entregar lo que se dice obra gris, es decir, no van a llevar revestimientos, sí, baño y cocina van a estar revestidos y completo y van a quedar revocados, tanto por dentro como por fuera. Y cada familia deberá ejecutar, esa es la contraprestación de este proyecto de regalojo, deberá ejecutar tareas dentro de la vivienda, como es la pintura, y fuera, como va a ser el acondicionamiento de la parte del terreno que queda y algunos detalles como puede ser el parrillero y una pequeña pérgola que se va a ejecutar. Esto me trae a colación que cada vivienda es una vivienda aislada, cada una va a tener, si bien los lotes son pequeños o medianos, cada vivienda va a tener su porción de patio, de área verde, como para que la vivienda también pueda sustituir. Después lo que es la energía eléctrica lo va a ejecutar directamente la UTI, pero saneamiento y agua lo va a ejecutar la propia intendencia departamental.